Hola, soy el Dr. Carlos Romo y a continuación vamos a hablar de glaucoma. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico. Para poderlo entender hay que saber lo que es el nervio óptico. En fines prácticos el ojo funciona como una cámara fotográfica, tiene diferentes lentes que ayudan a enfocar las imágenes a la retina, la retina los capta y manda todas las señales a través de un cable que es el nervio óptico hacia el cerebro y así vemos. El glaucoma es cuando el nervio óptico, el cable que comunica al ojo con el cerebro, se empieza a morir de manera acelerada. Normalmente el nervio óptico tiene en su interior un millón doscientas mil fibras nerviosas que serían como cables y normalmente una persona pierde cinco mil fibras nerviosas por año. El glaucoma es cuando esta pérdida se empieza a acelerar por diversos factores y eso puede llevar a que el paciente pierda su visión. Para detectar el glaucoma hay que hacer una revisión completa, ver que los factores de riesgo del paciente desarrollarlo y los cambios anatómicos que encontramos en su ojo. Normalmente para ya definir lo glaucoma tenemos que encontrar cambios en el nervio óptico. A continuación les voy a enseñar unos ejemplos de un nervio óptico normal, un nervio óptico con glaucoma moderado y un glaucoma severo. Es importante revisar el nervio óptico para poderlo definir. Ahora, otra cosa muy importante que hay que checar en todos los pacientes con glaucoma es su presión intraocular, porque el principal factor de riesgo de desarrollar glaucoma es un aumento de la presión intraocular y es un riesgo que podemos controlar ya sea con medicamentos o cirugía. Esta primera foto que se ve aquí es un nervio óptico normal. Esto redondo que se ve es el nervio óptico y todos estos como pelitos que se ven son las fibras nerviosas que están llegando a él. Si se fija en esta foto, tiene un color rosado y muy poca excavación o zona blanquecina aquí, que es donde no hay fibras. Este es un nervio óptico de un paciente con glaucoma moderado. Fíjense cómo se pierden muchos de esas fibras nerviosas y aumenta la excavación o la zona libre de nervios. Y este es un nervio con un glaucoma severo. Aquí ya no se ven fibras y se ve completamente excavado el nervio óptico. Entonces, como les comentaba, lo más importante en glaucoma, aparte de revisar la presión y los factores de riesgo, es checar el nervio óptico porque es donde vamos a encontrar el daño. Los pacientes con diabetes tienen mayor probabilidad de desarrollar glaucoma. Los pacientes con hipertensión, los pacientes con edad avanzada, arriba de 60 años y algunos pacientes que estuvieron sometidos a algún medicamento como los esteroides o inclusive también con el centro de traumatismo. También los pacientes que tienen miopías altas o hipermetropías altas tienen más riesgo de desarrollar glaucoma. El glaucoma no se cura, se controla. Hoy en día tenemos muchas armas para controlarlo. Normalmente empezamos de poco invasivo a invasivo. Al principio empezamos controlando la presión intraocular con gotas. Si no es suficiente con gotas, podemos dar un tratamiento láser y si el láser no es suficiente, ya podemos ir a tratamientos más invasivos como son la cirugía filtrante, las válvulas o algunos dispositivos.